muy buenas mis queridos electroadictos y bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo de hoy me hacía muchísima ilusión traerlo es algo que ya llevaba abarruntando unos días y lo hemos conseguido gracias al apoyo que me estáis dando al crecimiento que ha tenido el canal pues gracias a todo eso tenemos nuevo patrocinador en el canal y es el vestuario de robin que es una tienda de ropa deportiva que podréis encontrar en instagram y pues se dedica a traer todo tipo de ropa deportiva pero mayormente pues se especializa en camisetas pues de fútbol baloncesto y cosas así deciros que gracias a esto tenemos un descuento vale vamos a tener un descuento especial por ser electroadicto en el vestuario de robin y aparte para celebrar esta nueva unión y esta colaboración que vamos a estar haciendo vamos a hacer un sorteo especial en el que podréis ganar una camiseta de vuestro equipo favorito totalmente a elegir y totalmente personalizable y la pondremos totalmente gratis en vuestra casa vale no vais a tener que pagar absolutamente nada ni de envío ni de nada así que si os mola esta idea os mola que tengamos nuevos patrocinadores en el canal y que hagamos un sorteo quedaros que os explico todo bueno pues ahora os voy a enseñar la tienda del vestuario de robin ahora mismo la única forma que tenemos de poder contactar con él es instagram está trabajando en una página web pero de momento no la tiene operativa así que nada entraríamos en nuestro instagram le damos a buscar el vestuario de robin y para dentro aquí estamos en su página de instagram aquí podéis ver pues bueno tipo de pagos que acepta el tiempo de envío catálogo si pinchamos aquí nos saldría el catálogo completo que tiene y bueno aquí podemos ver las publicaciones de camisetas que ha traído o que tiene en stock y como podéis ver hay mucha variedad málaga roma boca juniors oviedo chándal de equipos de fútbol de entrenamiento mirad sudadera de fórmula 1 como podéis ver aquí también un body para bebés de vuestro equipo favorito esta camiseta italia que yo no sé vosotros pero yo me he enamorado de esta camiseta me encanta me flipa impresionante esta del benfica que también está muy chula está muy guapa bueno como podéis ver hay infinidad de modelos podéis hablar con él pedirle la que queráis y son totalmente personalizables podéis ponerle el nombre y el número que queráis vale deciros que simplemente por ser suscriptor del canal vais a tener un código de descuento especial en el pedido que hagáis como lo voy a dejar aquí en pantalla ahora mismo y sería ea8 vale con él tendréis un 8% de descuento en el pedido que hagáis al vestuario de robin cuando vayáis a hacer el pedido se lo comentáis soy suscriptor del extradito y tengo el código ea8 y tendréis un 8% y nada os voy a enseñar ahora una una camiseta que le he pillado que tenía muchísimas ganas de tener esa camiseta pero antes deciros que bueno que sigáis el vestuario de robin en instagram porque así os vais vais a ir enterando de las novedades que trae cuando traiga alguna cosa él lo suele ir publicando y en los stories también así que nada os animo a que lo sigáis en instagram y ya que estamos pidiendo cosas pues os animo también que me acabo de crear este instagram os animo a que me sigáis también que ahora mismo está muy pelón cero publicaciones cero seguidores cero seguidos pero bueno me encantaría que me dierais apoyo aquí en instagram también como me estáis dando apoyo en youtube nada más os voy a enseñar la camiseta y yo paso a explicar las condiciones del sorteo especial que vamos a estar realizando bueno dejó de fondo unas tomas con un poquito de musiquita para que veáis la camiseta del Bilbao tan guapa que he pillado y ahora os explico todo el tema del sorteo os voy a dejar también un vídeo en el que vais a poder apreciar detalles y eso y ahora nos vemos y 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 Bueno el extradicto ya estamos en la parte del vídeo que más mola en la parte del sorteo vamos a estar realizando un sorteo en colaboración especial con el vestuario de robin nuestro patrocinador un sorteo que se celebrará el día 15 de noviembre haré un directo para hacer el sorteo y en el que podréis ganar una camiseta de vuestro equipo favorito totalmente gratis y totalmente personalizable la camiseta podréis elegir la camiseta que queráis ponerle el nombre que queráis y el número y lo más importante de todo es que podréis participar desde cualquier país del mundo ya que podremos enviarla totalmente gratis a cualquier parte del mundo os explico ahora las condiciones para poder participar y en caso de ser ganadores que os podáis llevar la camiseta y aviso también que en caso de que no cumpla y algunas de estas condiciones no podréis acceder al premio en caso de que ganéis vale la primera sería suscríbete a este canal al canal de electro adicto la segunda condición sería que nos sigas en instagram a la cuenta del vestuario de robin y a la cuenta de electro adicto y y la tercera sería que entréis en la publicación de la cuenta de electro adicto que tenga la publicación del sorteo le deis a me gusta a esa publicación y comentéis etiquetando a un amigo cuantos más comentarios hagáis más posibilidades tendréis de ganar así que ya sabéis comentar todo lo que podáis que tengáis mucha suerte para el sorteo espero que os haya molado este tipo de vídeo y este tipo de sorpresa que os traía porque la verdad que sin el apoyo que me estáis dando sería prácticamente imposible y nada nos vemos en un próximo vídeo